Bueno, acá está el tren entrando a Luján. Nos dicen que hay varios servicios del día, que cuando el día está lindo y permite trabajar en las vías, el servicio llega nada más que hasta Luján. De esa manera permite que las cuadrillas trabajen en el tramo de Mercedes a Luján. El estado de las vías de Moreno a Luján está bastante bueno, por eso el tren puede desarrollar en una velocidad que nos permite llegar en aproximadamente una hora. Estamos en el primer coche, pegado a la locomotora. Ya vemos como de a poco nos vamos acercando a la estación. Las palmeras, características de Luján. En varios lugares de Luján hay palmeras. Muy linda estación con las plantas, obviamente estación antigua. Estamos llegando a Luján. Vamos a abrir la parte principal de la estación. Ahí está en la otra parte. Hasta hacia Luján. Y ahora ya automáticamente. Ya desde acá comienzan a hacer las maniobras. Al igual que en cada uno de los recorridos de trenes que hicimos, comienzan las maniobras para el cambio de sentido de la locomotora, ya que termina en Luján y va a volver a Moreno. Ahí le da la orden, va a avanzar, ya está desconectado. Es el mismo trabajo de todos los trenes. Tiene el tensor y tiene dos mangueras. Esta es la formación que queda atrás. La locomotora que se comienza a despegar. Estamos en la estación de Luján. La locomotora ahora va a hacer un cambio de vías. Va a volar por esta vía que tengo acá a mi derecha. Y va a enganchar nuevamente por delante. Ahí está haciendo el cambio. Ahí está haciendo el cambio. Bueno, ahí enciende la luz la locomotora. Y emprende su regreso. Ya hizo el cambio de vía. Pasó a la vía de frente. Y ahora va a venir por la vía de enfrente. Voy a pasar por el lado nuestro. Miren que linda velocidad que trae. Bueno, y ahora vamos a ir por dentro de la formación. Para que vayan viendo los coches. Este es el primer coche. Está vacío el tren. Dentro de un rato va a volver a salir. Se estima que todo esto demora unos 20 minutos. Este es el interior del tren. Primer coche. El fuelle. Vamos a ver el segundo coche. Este es el segundo ya. Y de paso les vamos a mostrar que en la última parte hay un furgón. El fuelle. Está hacia el coche. El furgón. ¿Está pasando? Sí, pero está pasando. Está pasando. Hay gente que viene con sus bicicletas. Esta es la parte de afuera de la estación. Pujando. Y acá llegamos a donde está el furgón que les decía. Este es el furgón. Es amplio. Acá la gente lleva sus bicicletas. Y ahí tenemos la locomotora. Que tiene que volver a hacer un cambio de vidas y volver. Bueno, ahí tenemos la locomotora que está volviendo para enganchar nuevamente la formación y hacer el cambio de sentido. El audio va a estar un poquito distorsionado. Pues se nos metió la bordeadora. La moto guadaña. Están cortando el pasto en la estación. Están a full trabajando en esta estación. Ahí atrás se ven los galpones. Y ahí es la locomotora que viene. Miren cómo viene la locomotora. Desarrolla muy buena velocidad en este gramo. El estado de las vías es óptimo. Los durmientes son todos los nuevos. Ahí viene el operador que se dedica al enganche. Que viene con la máquina. Con la locomotora. Y ahí está. Ahora vamos a ver la misma maniobra que vimos hoy. Un cálculo perfecto. Ya la tienen reclara. Lo hacen varias veces por día. Este trabajo, imagínense. Y nuevamente el mismo sistema. Siempre lo mismo. Dos manqueras. Es lo que vemos en todos los trenes. Dos manqueras y el tensor. Ahí está. Le da el torque. Y la formación en pocos minutos. Y la formación en pocos minutos. Y ya está para volver a partir. Es una pena que no hayamos podido hacer el trayecto hasta Mercedes. Pero nos indican que hay varios del día que se suspenden. Porque están trabajando con reparación y mantenimiento de las vías. Nación Luján. Con público. Mucha gente utiliza este tren. Es rápido y es económico. A comparación de los micros. Que son el otro medio posible. Que son el otro medio posible.